Y creo que es tiempo para poder ir trabajando poco a poco en arreglar los techos de sus viviendas, en reforzar las defensas del ingreso de sus viviendas. Pero también hay otras situaciones que se van a presentar en el Perú según lo que se va conociendo a nivel internacional con la llegada ya del niño que ha sido oficialmente declarado el 8 de junio en horas de la mañana en Estados Unidos. Esto dándose a conocer que el calentamiento del Oceano Pacífico nos va a pasar factura fuertemente a los peruanos como también ecuatorianos y otras poblaciones del continente. Y hablando de lo que pasa en Perú y Ecuador, el tema del dengue también es un problema que se registra en el país norteño. El dengue también se registra en Bolivia en estos momentos. Claro, en mayor magnitud se presenta como un grave problema sanitario aquí en nuestro país. Y son situaciones que van a estar mucho más frecuentes, recurrentes, conforme se van confirmando esos escenarios meteorológicos de lluvias, de calor, de calentamiento del mar que se va a seguir registrando y por eso se ha determinado declarar en estado de emergencia 18 regiones del país ante este escenario del fenómeno del niño. El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riego de Desastres, CNPRED, el señor Miguel Yamazaki, se encuentra con nosotros en la comunicación. Señor Yamazaki, buenos días, bienvenido a Exitosa. Pedro, ¿cómo está? Buenos días, un gusto para mí. Mucho gusto conversar con usted en estos momentos. Por favor, coméntenos un poco sobre lo que se viene preparando desde CNPRED frente a ese escenario del niño en nuestro país. A ver, primero creo que el término correcto de la declaratoria de estado de emergencia que el gobierno ha tenido a bien decretar es por peligro inminente. Y justamente este estado de excepción se da ante la probabilidad de que un fenómeno natural potencialmente dañino pueda ocurrir en un lugar específico, en un periodo específico. Y como bien usted lo anticipaba, la NOA, que es la agencia norteamericana, ha certificado de que ya los niveles de temperatura de la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico Central ha superado los límites que ellos tienen estimados y por eso que han anunciado. Pero es preciso también aclarar de que el hecho de que la temperatura superficial del mar en el Niño 3.4, que es la región del Pacífico Central, no implica necesariamente calentamientos ni lluvias intensas en la costa. Entonces, si nos recordamos en el año 2016 fue algo muy parecido, el Pacífico Central estaba caliente, pero el 2016 fue en año seco en el Perú. Eso por un lado. ¡Exitosa! Por otro, en nuestro país hay una comisión, la Comisión Multisectorial del Estudio Económico del Niño, que es la comisión MP, que es la que hace el monitoreo y de alguna manera son los autorizados en dar los informes técnicos que están relacionados básicamente a nuestro país. La NOA habla de lo que pasa en América, en el Pacífico Central. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? No solamente desde Sinopete, desde todo el gobierno. Ustedes saben que se ha creado la fuerza de tarea ministerial que está realizando su trabajo. Inicialmente esta fuerza se conformó, esta fuerza de tarea se conformó para atender las emergencias provocadas por el Niño y el YACU en febrero o marzo, pero continúa sus trabajos y ahora con una visión más prospectiva de lo que pueda venir adelante. Entonces los diferentes sectores están trabajando en ello. Vivienda está tras la compra de maquinaria, tras la compra de motobombas, transportes a hacer lo mismo, salud, educación, defensa, está haciendo mantenimiento de helicópteros, etc. La idea es estar mejor preparados para cuando venga, si es que acontece el Niño a fin de año. Claro, esa es la diferencia entre una declaratoria de emergencia de forma anticipada a aquella que se declara cuando el desastre ya llegó y se espera que con esa declaratoria se pueda anticipar. Sin embargo, con o sin anticipación hay un problema recurrente en el tema de suministros, de maquinarias, de ayuda humanitaria, que es el tema burocrático que muchos gobiernos locales enfrentan para poder agenciarse y atener a la población local. Ese aspecto, por ejemplo, se ha visto en reuniones desde CinePret, cómo poder agilizar por encima de lo que es el decreto supremo, por encima de la emergencia, en los aspectos, las trabas legales que siguen persistiendo para poder comprar mucho más rápido temas presupuestales, para que sea mucho más ágil la preparación y atención a la población. Pedro, justamente una declaratoria de emergencia permite estas cosas, permite que los gobiernos locales puedan disponer de herramientas financieras distintas para poder hacer las adquisiciones en forma más ágil. Es correcto, esa es la razón fundamental para lo cual se declara en emergencia con tanta anticipación, para darle las facilidades a los gobiernos locales y regionales y también a las entidades del gobierno para que puedan adquirir los bienes que se necesitan o contratar los alquileres, por ejemplo, para los trabajos que quedan en los gobiernos regionales, para lo cual nosotros como CinePret estamos dando la asistencia técnica correspondiente. Son aquellos trabajos que en el corto plazo, cuántos, cinco meses que nos queda, seis meses de ventana, se puedan realizar. Entonces, para lo cual, por ejemplo, se tiene que hacer descalmatación terrible. Es un trabajo sencillo, pero que implica alquiler de maquinarias. Entonces, para lo cual los gobiernos locales, los gobiernos regionales, sobre todo los que tienen mucho más dinero en esta partida de previsión, deberían habilitar a los distritos que están más comprometidos. Los puntos críticos están identificados, CinePret los tiene identificados en un mapa de riesgos, mapa de peligros. Y entonces, lo que tienen que hacer los alcaldes es trabajar en eso, ya sea a través del alquiler de maquinarias, como le digo, para la limpieza de descalmatación de ríos. Ellos también pueden hacer los trabajos de limpieza de dredes superficiales. Acordémonos que, justamente por los tres años de pandemia y todo, cuando llegó la lluvia, todo estaba colmatado. Los breves, los ríos están colmatados, había mucha basura en los canales. Entonces, eso provocó o incrementó el daño por las inundaciones. Ahora, por más trabajo que hagamos, también es muy probable que no sea suficiente, porque nunca vamos a poder reducir el riesgo a cero. Entonces, también ahí tiene que trabajar el INDECI, los procesos que tienen ellos de preparación, respuesta y rehabilitación. Es decir, preparar a la población para que pueda responder adecuadamente. Las autoridades también deben de señalizar rutas de evacuación a zonas altas, establecer zonas seguras, zonas de albergues también, porque mucha gente tiene su vivienda. Y a último momento no tienen dónde ir. Justamente, señor Masaqui, eso le quería preguntar, esos dos aspectos. ¿Cómo están los gobiernos locales en zonas ya focalizadas como críticas? Porque históricamente se sabe cuáles son los lugares donde va a impactar un posible escenario de más fuertes lluvias, de lluvias extremas, como se registraron en el periodo del ciclón Yaku, o al inicio de ese niño costero que estamos viviendo aún en el país, pero que carecían, por ejemplo, de un plan de acción, de un mapa de riesgo, que no tenían localizada o focalizada la zona de escape, de reubicación a la población local. ¿Ya se ha trabajado sobre esa base para poder superar ese escenario dramático de ver a gente cómo tiene que amanecer o pernotar en zonas altas, en cerros, porque no tienen a dónde más ir? ¿Hay una estructura ya de comunicación con los gobiernos locales para que elaboren su mapa de riesgo antes de que ocurra otra vez la tragedia? Es un tema bastante difícil, Pedro, nosotros estamos batallando con ello. Hay una forma de medir, es a través de una encuesta que hacemos, la encuesta nacional de gestión de riesgo para ver el avance, el cumplimiento, y la verdad que las cifras no son muy alentadoras. Hay distritos que sí han realizado muy bien su trabajo, pero hay muchos que todavía les falta, tenemos que reforzar en ellos, porque hay dos planes importantes que deben tener. El primero es el plan de reducción de riesgos, y esto nace a partir de los riesgos, y como le decía yo hace un momento, los riesgos ya están identificados, las zonas de los puntos críticos ya están identificadas. La Autoridad Nacional del Agua inclusive tiene mapeado todos los lugares en donde van a ocurrir inundaciones, en donde el río se sale, y qué acciones deben de realizar para poder mitigar esto. Y a partir de esa información, lo que tienen que hacer los alcaldes es hacer su plan, y decir, bueno, vamos a trabajar de esta manera con estas actividades para poder reducir el riesgo. No todos están, es cierto, estamos trabajando, apoyándolos, llamándolos, riendo a ellos para poder atenderlos. Lamentablemente CNEPRE tampoco es una institución muy grande, no tenemos presencia a nivel nacional, solamente tenemos representantes en seis macroregiones, y como han visto ustedes, ahorita se declaran en pregencia 139 provincias, no 18 regiones. Entonces, la verdad que la labor es bastante tediosa, pero bueno, estamos ahí en eso, y esperamos poder, por lo menos, atender a las zonas más prioritarias, aquellos lugares en donde la afectación, o hay un mayor nivel de exposición de la población y su medio de vida. Así se está previsando, porque son 855 distritos, y no a todos se les va a poder atender igual. Claro que sí, señor Masaki, ¿y cuál es el escenario sobre el cual se viene planificando desde CNEPRED, o desde la capacidad de respuesta del Estado en general, frente a lo que significa este niño, que lo hemos llamado en las últimas semanas como el niño global, porque va a alcanzar a varios países, en realidad no solamente el Perú, pero que va a golpear más duramente, según se entiende, a Ecuador y a nuestro país. ¿Cuál es el escenario sobre el cual vienen trabajando? ¿Escenario de sequías? ¿Escenario de lluvias extremas? ¿De desbordes de huaicos? Claro. ¡Éxitos! El gobierno ya, en las semanas pasadas, hace dos semanas, se emitió la declaración de emergencia también, perdón, se emitió escenario de riesgos por sequías y por bajas temperaturas. No se declararon emergencias también por sequías y por bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque el niño, como usted bien dice, no solamente son lluvias, también hay ausencia de lluvias, y acordémonos que cuando hay lluvias en el norte de la costa peruana, en el sur se sufre de déficit hídrico, es decir, falta de lluvias. Y ya vienen nuestros hermanos de Puno, de las alturas de Puno, de Cusco, Ayacucho, ya vienen sufriendo los embates de la falta de agua, ¿no? Y no solamente es falta de agua, bueno, por ejemplo, actualmente en el norte peruano todavía está la temperatura superficial del mar por encima de sus valores normales. Las plantas necesitan un poco de frío para poder florar. No están florando los árboles frutales y, por lo tanto, va a haber un impacto bastante negativo en el tema de la agricultura en el norte de frutales, sobre todo del mango. Y de la misma manera en la pesca, ¿no? En la pesca también va a haber un golpe bastante fuerte porque a la anchoveta no le gusta el agua caliente. O se profundiza o se va al sur. Y ya no hay anchoveta. Si bien es cierto, vienen otras especies de peces, pero básicamente son para el consumo humano. Para hacer la harina de pescado, se procesa a partir de la anchoveta. Y como le digo, la anchoveta se ha ido al sur porque no puede estar en agua caliente. Entonces, es bien complejo el panorama. Vemos de que tengamos el factor de la naturaleza como sucedió en el año 2016, este factor de suerte que enfríe la costa, la corriente de Júbola, la corriente peruana, que viene del sur, que viene impulsada por los vientos avicios y entré a la costa. Ojalá fuese así, ¿no? Porque realmente, si el mar continúa caliente y el niño global, que ya se ha sido declarado en el Pacífico Central, continúa hasta diciembre, enero, cuando lleguen los periodos de lluvias del próximo año y esto sigue igual así de caliente, ahí sí se podría configurar un niño, digamos, en la costa peruana, lo que le llaman el niño costero. Ya, pero... Es bastante mágico. Pero sí, además, ya está bastante claro que en otoño no tuvimos. Invierno tampoco vamos a tener. A estas alturas del partido, por decirlo así, siendo 10 de junio, deberíamos estar súper arropados, bastante abrigados. Ah, claro. El amigo taxista, el amigo del volante, tendría que estar con su chalina, con el guante que está manejando, con las ventanas cerradas, pero todos estamos casi, casi como un clima fresco. No estamos en una temporada normal como a esas alturas del año deberíamos estar aquí en la costa, sobre todo en la capital. Frente a ese tema, yo quisiera que humanice el mensaje para sensibilizar a la población. Ya hemos hablado de la parte técnica. Humanicemos el mensaje. ¿Cuál es el escenario que vamos a enfrentar los peruanos en los siguientes meses? ¿Qué significa que nos digan que ya se determinó este tema del niño a nivel internacional? Y con lo que estamos pasando, con el IACU, con desbordes, con huaicos, con el dengue, con oleajes, y ahora con el niño desde el 8 de junio, ¿qué es lo que se viene para el Perú? Socialmente hablando, si podemos humanizar ese tema para que la gente lo entienda mejor. A ver, recordar lo que pasó en el año del 1982-83 con el niño, con el niño que se presentó en el norte del país, en el año 97 y 98, en el norte y parte de la sierra, hubo también afectaciones, en el 2017 con el niño costero, en el 2023, este año con este niño costero, el 23 y el IACU. Entonces, la población de Lima, que por ejemplo, siempre está ajena a estos episodios, porque básicamente se concentra en el norte del país, también experimentó, ¿no? Afortunadamente, el niño no siempre va a llegar a la costa, así a la ciudad de Lima, pero así para las oyentes de Exitosa en el norte del país, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Tancas, Cajamarca, Amazonas, esas zonas que van a estar más golpeadas, entender la magnitud de lo que podría pasar. Y creo que es tiempo para poder ir trabajando poco a poco en arreglar los techos de sus viviendas, en reforzar las defensas del ingreso de sus viviendas, ¿no? Es muy tarde para poder decirle que aquellos que viven en quebradas se reubiquen o vayan a vivir a otro lado porque las quebradas se van a activar, pero por lo menos, si es que lo pueden hacer, que lo hagan, que tengan conciencia de que las quebradas, cuando una vez se han activado, se van a volver a activar. Esto siempre sucede, es parte del fenómeno natural de recuperar los causas que muchas veces los hombres le han arrebatado. Y están las demostraciones de que la gente ocupa individamente los cauces de ríos o cauces de ríos secos o cauces de quebradas y luego se activa después de 20, 30, 40 años como paso en Punta Hermosa, ¿no? Y lamentablemente, pues los daños son mayores. Entonces, sí, efectivamente, aprovechar la llegada de ustedes a todo el país para poderles dar este llamado de atención, si es que le podemos llamar así, para que tengan conciencia de lo que podría pasar, porque va a afectar muchísimo, como le digo, y no solamente la lluvia, sino como le decía a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, realmente, si esto se configura, va a traer bastante, bastante de gracia a nuestro país. Señora Masaqui, para terminar, en cuestiones segundos, dígame, por favor, si usted cree que hemos aprendido algo los peruanos, usted mencionó un hecho histórico de 1982-83 con el niño de ese entonces, y lo que yo leo como antecedente en Indesi es que en ese momento se produjeron pérdidas catastróficas, lo califica el Indesi dentro de un informe que ha elaborado, pérdidas catastróficas, trayendo consigo retraso en la economía del Perú, pérdidas que accedieron aproximadamente a más de mil millones de dólares americanos en ese entonces. ¿Qué hemos aprendido? En cuestiones segundos, dígame, si hemos aprendido del 82 al 2023. No hemos aprendido nada, Pedro, seguimos igual y es por eso que estamos ahora como estamos, ¿no? No terminamos por entender que la prevención es una inversión a largo plazo. Efectivamente, se han perdido miles de millones cada vez que sucede el niño, pero si gastáramos cientos de millones en prevenir y en reducir los altos niveles de riesgo y vulnerabilidad que existen cuando lleguen las lluvias porque las lluvias van a llegar, es parte de la dinámica de la vida de la tierra, las lluvias siempre habrán. Entonces, si nosotros invertimos en prevención, vamos a hacer las cosas mucho más llevaderas, mucho más sencillas y vamos a gastar mucho menos en recuperación después del desastre. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Yamazaki. Bien, hasta luego. Ha sido Miguel Yamazaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Rígido de Desastres, CENEPRE.